¡Anillo de Oro! ¡Anillo de Oro, Alianza! ¡Yepi! Bueno, bandidos, estamos acá en Punta Lara en compañía de Jorge... ¡Ah, no! ¡No, creo que no! ¡Cristian! ¿Cómo andas, bandidos? Vine con Cristian, Jorge me abandonó, así que tengo que buscar un bandido suplente acá. Así que bueno, bandidos, estamos acá en Punta Lara. Hermosa bajante, el río bastante planchado. Vamos a probar suerte. Así que bueno, bandidos, nos vemos en las próximas señales. Bueno, bandidos, primer señal. ¡A ver! Bueno, ahí ya tenemos, bandidos. ¡Anillo de Oro! ¡Anillo de Oro, Alianza! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Esto es! ¡Gracias a Dios! ¡Yeeeh! ¡Miren lo que es esto, bandidos! ¡Primer señal! ¡No, no lo puedo creer! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Hermosa! ¡Hermosa alianza! ¡Gracias a Dios! ¡Bueno, bandidos! ¡Primer señal! ¡Alianza de Oro! ¡No! ¡Esto no te lo cree nadie! ¡Esto no te lo cree nadie! ¡Cosa de bandido! ¡Segunda señal, bandidos! ¡Acá! ¡Re contento! ¡Ahí tenemos segunda señal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sigue en el pozo! ¡Creo que ya la tenemos, bandido! ¡Creo que ya la tenemos! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Una pulsera! Todas hechas con monedas ¿Qué monedas son? San Martín Torito Otro Torito Acá no sé, 5 centavos de San Martín ¿Viejo es? ¡Sí! ¡Mire, bandido! ¡Qué locura! Hermosa pulserita Muy linda Muy bien, bandido ¡Seguimos! Bastante agradable el agua, eh Pensé que iba a estar más fría 17, 16 grados hace El agua un poquito más fría, ¿verdad? Pero... Se soporta, se soporta Se soporta ¡Más si se acabó la entrada! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bandido, es una nueva señal profunda ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la pude ver! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Sí! Monedita Monedita de 25 centavos Monedita actual de 25 Muy bien Seguimos, bandido Nueva señal, bandidos ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Sigue en el pozo ¡Ahí se puede escuchar! ¡Sigue ahí! ¡Tercera palada! ¡Cuarta palada! Guarda palada ¡Oh! Allá hay dos detectoristas que acaban de llegar Mil sé quiénes son Se hace desear esto Vamos por la sexta palada bandido Profunda, eh Ahora sí Ya la tenemos la pala bandido Ya la tenemos A ver, a ver Ahí está La moneda de un peso A ver nada más Nada más, ahora ahí está de un peso ¿Será la pro... La moneda de la cosa? A ver, vamos a limpiarla, vamos a limpiarla Vamos a usar el método de limpieza rápida Con la moneda de cuenta A ver, a ver Del 95 No, no es la provincia Guardamos y seguimos bandido Creo que ya la tenemos Ahí está bandido Chillona, chillona la cuchara, eh Nada más Qué hermosa cuchara De alpaca Aquí, ya hace sello Sí, alpaca Ahí está bandido Hermosa cucharilla Una señal enmascarada Son esas señales que Primero te marcan Ferrosa Y empezás a sacarle un par de paladas Y cambian Totalmente Creo que ya las sacamos Esto puede ser cualquier cosa Cualquier cosa Anillito Nike Bueno bandidos Seguimos Una muy clara Muy, muy clara Como de dos pesos Monedita de dos pesos Monedita 25 centavos A ver Que hay atrás de este barro Monedita 25 centavos Del 93 Monedita Otra más Y van 25 centavos Bueno bandidos Hemos llegado al final De una nueva aventura Miren como rotó el viento Noroeste Este Bueno Estos son los hallazgos de hoy Ah bueno Aguantad Trenito Bueno Cristian ¿Cómo te fue Cristian? Vení acá No te hagas el boludo No te hagas el boludo Espectacular Bueno Arrancamos con mis hallazgos No, no Pará, pará Vamos a arrancar con los míos Vamos a arrancar con los míos Viniste Estoy conociendo la PT Pro Primera vez de noche Está bien Cristian Se entiende Se entiende Así que Bueno Estos son los objetivos malos Estás separando los objetivos malos Bueno acá vemos Mucho hierro Villita Herradura De la suerte Está bien Está bien La villita de la señora Ah un arito Un arito Claro Forjado Una florcita Más el villito Una florcita Mirá que linda Florcita Y lo bueno Una moneda Ah mirá Una monedita 25 Muy bien Otra villita Y esta la joya del día Una aliancita de plata Ah mirá Bien Bien Una aliancita de plata Débora decía Débora Bueno Bien Cristian Bien bien Conociéndole a Tepro Está bien De a poco De a poco Bueno vamos por lo mío Muchas monedas De 25 Un peso De 2 De 50 50 centavos Del 86 Monitas de 10 Un pumita Otra del 80 y pico Dos anillitos de fantasía Media esclava Que tiene un labradito ahí Unas flores Una hermosa cucharita de alpaca Hermosa cucharita Bueno Clavo forjado Una pulsera Hecha con monedas Toritos Un par de San Martín En viejo Bueno Más moneditas Otra detonada Pedacito de Cobre Chapa de cobre Plomo Y la frutillita del postre Una hermosa alianza Y en la primera La primer señal No no Increíble 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 Pero bueno Impresionante Bandidos Esto ha sido todo Gracias Cristian Por hacerme la segunda Jorge Basura Me dejaste tirado Traidor Tenía frío Tenía frío Tenía frío Bueno bandidos Esto ha sido todo por hoy Un saludo para todos Nos estamos viendo bandidos Saludos 47 gramos 47 gramos De oro puro 47 Por favor Por favor